Nolberto Solano es nuevo entrenador del Athletic Football Club Skills Tuna de la Super Etan o Segunda División de Suecia, volviéndose uno de los dos técnicos peruanos que irige fuera del país. El DT fue contactado a través de un agente y ex compañero de equipo suyo, por lo que el proceso se pudo dar rápido, siendo presentado oficialmente hace algunos días hasta fin de año, con opción a una renovación acorde al rendimiento de su cuadro, estando desde ya entrenando y destacando la predisposición de sus nuevos pupilos a sus indicaciones en este nuevo reto. Llega así, tras tres años sin club, pues su última experiencia había sido dirigiendo a la selección sub-23 peruana en 2019 y 2020, sin buenos resultados. No obstante, deseemos que eso haya cambiado. Al momento de realizado este short, el AFC Skills Tuna marcha en la penúltima posición del campeonato, por lo que, con aún media temporada por disputarse, esperemos los resultados mejoren para poder mantenerse en la categoría. Muchos éxitos, profesor.